Pues antes de saltar a lo que tiene Francisco, ¿quieres comentar que me habías dicho que habías ido a ver en los pozos de Garrigós y después el Maca que habías ido a ver? Bueno sí, yo os recomiendo que vayáis a ver los pozos de Garrigós porque nunca había ido, llevo en Alicante como 5 años viviendo y sé dónde estaban perfectamente pero nunca me había dicho oye pues me voy a ir yo a ver unos pocicos, pues no. Y el domingo con la resaca esta de Eurovisión y la decepción que me llevé pues dije pues mira, creo que voy a ver en qué pozo me puedo tirar hoy. Y allá que fui a los pozos de Garrigós. Es interesante, son tres pozos que hay ahí pero claro, empecé a investigar un poquillo más y Adrián Monzón, que es periodista de uno de los periódicos locales, tenía ahí como un relato hablando un poco de esta arquitectura. Son tres pozos que se construyeron en el siglo XVIII y durante una sequía muy importante que hubo en Alicante y fueron por iniciativa propia de un arquitecto alicantino que decidió contra la sequía pedir permiso para crear esos pozos. Se crearon esos pozos que luego sirvieron también de refugio durante la guerra civil y fueron, bueno, la casa donde él vivía con su familia fue destruida en la guerra civil en un bombardeo y llegaron a albergar hasta 600 refugiados durante esos bombardeos. Entonces, me encanta porque es que Alicante tiene mucha historia y mucha relación con la guerra civil y los bombardeos y demás, aunque solo conocemos Guernica porque nuestro querido Pablo Picasso pintó esa maravilla pero, jope, hay que tener un poco de memoria histórica y eso, ¿no? En este caso, lo que hizo Garrigos fue coger la arquitectura árabe que ya hablamos de la Edad Media y implantarla en unos pozos en el siglo XVIII para solventar un problema. Entonces, eso yo, por ejemplo, lo veo como una verdadera revisión de la historia para sacar lo bueno. Bueno, ahora que vienen las elecciones, os incentivo a que reviséis la historia y os quedéis con lo bueno. Doy fe de que a Miki le habrá gustado mucho los pozos porque no tiene ninguna hoja delante, se lo sabe de memoria, lo que quiere decir que le impactó todo esto. Yo es que hablo desde el corazón siempre. ¿Quieres añadir algo sobre los pozos? ¿Tienes algo de información? Por supuesto que no pudimos incluirlo cuando hicimos el documental Suena la sirena sobre los refugios antiaéreos en Alicante que sí, bueno, todavía es un documental que no ha circulado porque lo presentamos aquí en la sede pero no está en funcionamiento como para que toda la gente lo pueda ver y que reúne una síntesis de algunos de los refugios antiaéreos que sin duda es un patrimonio que tiene Alicante, una especie de ciudad subterránea sobre la que se camina y no se conoce que ahí abajo hay toda una historia muy fuerte en el cual por esta característica singular que tuvo en la guerra civil el tipo de bombardeos o sea, en el norte bombardeaban los alemanes pero a lugares estratégicos, o sea que tenían que ver. En el sur los italianos bombardeaban a la población porque el objetivo era desmoralizar a la población y entonces es curioso hoy poder pensar que el objetivo militar era justamente la población y la población estaban los que estaban de un lado, los que estaban del otro porque la bomba venía de arriba, por lo cual cuando sonaban las sirenas había que correr al refugio y muy interesantes las reglas y cosas pero bueno, eso está en el documental que en algún momento lo contaremos Pues eso me recuerda también a Toledo que es toda una ciudad por debajo Toledo que cuando vivía en Madrid fui a visitarlo un par de veces, claro, tienes visitas guiadas y te cuentan toda la maraña que hay por debajo de la ciudad que es tremendo o sea, además todo comunicado. Ahora ya cosas de ruidas pero antes comunicaba todo entonces hay parte de eso también ahí, por lo que me estás contando Sí, claro. Muy interesante. Yo quiero aprovechar ahora que está aquí Francisco que lo veo como muy apasionado de los refugios en el programa anterior surgió ahí una iniciativa que promoví O sea, yo promoví Seguro Seguro, espero Bueno, pues que en Alicante hay muchos refugios que se han ido restaurando se han ido un poco como adecentando pero siguen estando cerrados Entonces yo la semana anterior había hecho como un viaje a Holanda y entonces hablaba de que en Holanda los refugios que habían se utilizan en muchas ocasiones como discotecas porque ahí están insonorizados y no molestan a nadie Entonces, ¿qué te parecería a ti retomar esa historia? Lo que yo decía antes un poco, ¿no? De retomar las cosas buenas y malas del pasado y mejorarlas ¿Qué te parecería si los refugios, no todos, algunos, se convirtieran en discotecas? En principio, bueno, como todos los temas hay que pensarlos y profundizarlos En principio te diría que no Lo que sí es que los refugios tendrían, sí, que estar abiertos para recordar la memoria histórica de lo que fue, además, el último hito de la Guerra Civil Española Porque Alicante fue el eslabón final de esa tragedia española Entonces, este es un punto histórico de la Guerra Civil Es el último eslabón, bueno, ni hablar de la epopeya de Stambrick y todo lo que fue eso Pero lo que sí debe estar es que, por supuesto, hay que continuar Se hizo muy buen trabajo en los que se restauraron Hay muchos más y hay que seguir adelante Pero la levadura, si está en el tarro, en la alacena, no sirve Si no está en la masa, no fecunda Entonces, esto para que sirva tiene que estar abierto Y tiene que difundirse Que, bueno, Aní lo sabe muy bien Mi obsesión por la comunicación El grave drama de todo esto es que No hay comunicación Y la poca que hay es mala Entonces, ahí hay que poner todas las fichas Estamos en un mundo hipercomunicado Y no comunicamos nada Eso es Pues, iba a decir Tenías lo de Elena Sins ¿Lo quieres comentar? Bueno, que en el programa anterior Luis, nos incitó Como esta semana estamos en la Semana de los Museos A ti te incitó y a mí me excitó Bueno, aquí cada uno con sus morbos Luis, te queremos Te estará escuchando Espero, espero Desde el cielo Espero, espero Espero que soy becario Y estoy aquí en proceso de práctica Sí Pero va bien, va bien Porque traes condomiaje Que eso siempre está bien Hombre, claro Yo sé cómo alegrará la gente Pues, Luis nos incitó a ir a ver la exposición de Elena Sins En el MACA Y ha frutificado porque ha sido Claro, porque yo dije Pues mira, ya que bajó de los pozos Y que no me he podido tirar Porque no se podía uno meter ahí en mucho más meollo Pues me voy bajando para abajo yo solo andando Y pasé por el MACA Allí pude ver la exposición que coincidió Que estaba justo la guía Una chica maravillosa Que no me acuerdo de su nombre Pero que lo hacía muy bien Y explicó un poco Como empezó toda la obra de Elena Sins Que era también una artista creativa Ha sido a Eusebio Sempere Donde, por ejemplo, Eusebio Sempere Hubo una época en la que estuvo en Madrid IBM le había regalado un ordenador A una facultad de ciencias Para que los artistas y varias personas Le dieran como un rendimiento Más creativo a los ordenadores Invitó a Elena Sins, por ejemplo A participar en esas fases de experimentación Y de desarrollo Cosas muy creativas Luego tenía por ahí Bueno, entre toda la obra creativa De esta artista que podemos ver en el MACA Hasta el día 28 de mayo Se encuentran Los Cantales de Orfeo Que es la única obra literaria Que se conserva de ella Porque en su residencia habitual Hubo un incendio y se perdió todo O sea, se quemó todo Pero esta copia se la envió a Eusebio Sempere Porque se estaba creando una arquitectura Bueno, no una arquitectura Sino una escultura cinemática De estas que se llevaban en la época Que estaba muy en auge Esa investigación de esculturas Que se movían con textos Entonces Elena Sins Le había enviado a Eusebio Sempere El Cantar de Orfeo Con así unos breves poemas Que es de donde sale El título de la exposición Que es el silbido del viento El rumor del viento es un silbido infatigable Gracias Que lo tengo adelante Es que yo tiro de memoria Y a veces pues la decadencia Si lo dices tú, imagínate yo Bueno, hay gente que entrena la memoria Yo no Yo entreno y lo olvido Entonces yo os invito a que participéis Al final de la exposición Hay unas máquinas de escribir Para que cualquier persona Que vaya Pueda escribir Así pues sus poemas Creativos y demás Encontré uno de una gallina Que me quedé fascinado Alguien había dibujado una gallina Con letras Dije guau Qué paciencia has tenido tú aquí Para con esta máquina Del siglo pasado Estar escribiendo Y hacer una gallina Eso lo querías tú Para tu puerta Sí, sí Para el año que viene Me lo voy a plantear Lo que no sé Si voy a tener una máquina Escribir dónde meter una puerta Pero lo plantearé Lo plantearé Y nada Que os invito a que vayáis Antes de que la exposición Se termine Porque es una pasada Bueno, pues Un poquito de música Y ya vamos con Francisco A ver qué nos cuenta Good morning World changer History maker World changer History maker Bueno, pues Después de esta miscelánea musical Ya Francisco Viene cargado Para contarnos un montón de cosas ¿Y qué es? Explícanos Porque has dado un avance antes Pero ahora, ¿qué es? Bueno Digamos que este espacio Sería Un espacio Para hablar de arquitectura Hablar de arquitectura Es algo lo suficientemente amplio Como para que, bueno Como definir Pero Con la que convivimos Permanentemente O sea Si es más Si volvemos De un viaje Y recordamos Y recordamos Esta esquina Este lugar El otro Y en realidad Estamos hablando De arquitectura siempre O sea Estamos hablando De lo que es Ese patrimonio cultural Que refleja La forma de vivir De cada uno En cada época De cómo se fue O sea Es una radiografía Del ser De ese momento De una cultura Y eso es lo atractivo Que tiene Y lo interesante Es que Es pensar El hábitat humano O sea Que ¿Dónde va A vivir La gente? Ese es el destinatario Claro Al principio De la humanidad Los pueblos Eran nómades Y iban Transitando De un lado Al otro Hasta que Apareció La Toda la parte Del cultivo Y entonces Ahí hubo que Frenar Porque bueno Había que quedarse A cuidar las plantas Y la agricultura Entonces Antes Bueno Se encontraba Una cueva Y ahí Se protegía Del viento Del frío De lo que sea Ahora Ya una vez Que me tengo De quedar Tantas cuevas No hay Ni tan cerca Ni tan cómodas Entonces Tengo que empezar A pensar Cómo Guarecerme De todo eso Cuando tenías Que plantar Tenías que estar Cerca de un río Para tener agua Claro Sí Por supuesto Y entonces Hay todo eso Entonces bueno Todos esos otros Elementos del clima Cómo los resuelvo Entonces empezamos Y ahí viene la parte De la utilidad O sea Que es Protegerme Inclusive también De ciertos otros peligros Que a veces eran O tribus O También Animales Salvajes Por supuesto Pero bueno Ahí empieza Pero lo primero Era Lograr eso Con el tiempo Bueno Eso se siguió Construyendo Por supuesto Y se hicieron Y vinieron los imperios Cuando empieza La arquitectura O sea Hay un personaje Que es Marco Vitruvio Que nació Y vivió Unos pocos años Antes de Cristo Que de joven Fue Entre comillas Arquitecto De Julio César Y que es el Que sistematiza Todo esto Que Toma la arquitectura Que en realidad Es un término griego Que arqui Quiere decir jefe Y tura Es Construcción O sea Que es el que El que dirige La construcción Lo cual le da Un toque Hablaremos más adelante De que la arquitectura Tiene un destino Tiene un destino Ser construido O sea Porque no es solo Un ejercicio teórico Académico Sino que Busca Y en base a eso Hoy Lo que me pareció Interesante Compartir con vosotros Es La palabra De Alberto Puerto Campo Baeza Un gran arquitecto Español Que nació En Balea Y que desde los dos años Vive en Cádiz Tenía a su abuelo También el arquitecto Que fue premio nacional De arquitectura En el 2020 Y que tiene obras Maravillosas Como El museo arqueológico De Córdoba La caja general De ahorros De Granada Que Algunos Si están escuchando Y pueden ir googleando Van a encontrar Lo que significan Los espacios Y todo eso Lo entrevisté Varias veces Y esta primer parte Que comparto Con vosotros Es Una entrevista Partes De la entrevista Que le hice En el Congreso Mundial De Arquitectos En Istambul En el 2005 Donde me decía Esto sobre Las esencias De su arquitectura Yo volvería A insistir En las tres patas En las cuales Yo me apoyo Por decirlo así Las tres patas De una mesa Que hacen que sea Estable esa mesa Uno es considerar Que la arquitectura Es idea construida Cuando digo Idea construida Que puede sonar A algo muy abstracto Hablo de una destilación O de una síntesis De ingredientes diversos Por los cuales Un arquitecto trabaja Un arquitecto trabaja Con muchos ingredientes Podríamos remitirnos A Vitruvio Que Vitruvio hablaba De que Había que cumplir La utilitas La firmitas Y la venustas Cuando hablaba De la utilitas Hablaba de la función Cuando hablaba De la firmitas Hablaba de la construcción Y cuando hablaba De la venustas De la belleza Una obra Que responda A la función Para la que se pide Que se haga Una obra Bien construida Que sea capaz De resistir A todos los agentes Atmosféricos Y al paso del tiempo Una obra Que al final Alcance la belleza Creo que es lo que Todos los arquitectos Querríamos Y lo que yo quiero Con mi arquitectura Todo ello se sintetizaría O se destilaría Si el verbo destilar Es más fácil de entender En un algo Que es la idea Que genera un proyecto Bien Simplemente Resume Esas tres patas De lo que es La arquitectura Hay algunos Que La mesa se inclina Porque Hay patas Más cortas O más largas Y tiene que haber Un equilibrio Para que esté Realmente Entre Por supuesto Hay un destinatario Que es el habitante Que es Ahí la utilitas O sea Cuál va a ser El uso El destino Si es un banco Como el que hizo O si es una casa Multifamiliar O es Urbanismo Una plaza Cosas Que tienen que ver Con Siempre tiene un destinatario Que es el ser humano Que es el Para el cual Todo esto Tiene un eje Que es Simplemente Está En el medio Del blanco A donde hay que dar Es el ser humano Y su mejor calidad De vida Por supuesto Ahí viene Las firmitas O sea La estructura La solidez La firmeza Eso tiene que No tiene que Colapsar Por supuesto Que no es lo mismo Una zona Si es sísmica Que si no es sísmica Que a veces Por razones De De no acceso A A los terrenos Se ponen en lugares Que son inundables Y entonces Primer Arrasa Con Con las casas O sea Hay lugares Pero Hay conceptos Que hay que responder Pero también La belleza Porque La arquitectura Tiene que aportar O sea No es solo Los metros cuadrados La arquitectura Hace ciudad La fachada De una vivienda No es lo mismo O de un edificio Cualquiera Vinculado Con el de al lado Tiene que dialogar Con el de al lado Dialogar No mimetizarse Puede O no O contrarrestar Cuando sucede Que hay edificios Que son antiguos Y se le agrega Una parte nueva Como se hace Para diferenciar Que esto es nuevo Pero se revaloriza Porque le hace Un buen marco A lo antiguo O sea La arquitectura Hace ciudad Hace su aporte Los que contabilizan A cuánto le va a rendir El metro cuadrado No les interesa Lo que les interesa Es quizás Aprovechar esto Y lo que no saben Es que una buena arquitectura También es un buen negocio Porque si tú tienes Una arquitectura Que cede espacios A la comunidad Pero que a la vez Por lo mismo Lo hace más atractivo Va a tener Evidentemente Un valor diferente Que el otro Si dejamos la vida En manos de los contadores Y de hacer Los números Estamos perdidos Evidentemente Hombre Eso lo hemos visto En muchos movimientos Que nos han parecido raros Que luego se publican Noticias en los periódicos Hablando de Se ha hecho esto aquí Se ha construido esto aquí Y no encajan Hay cosas que nos resultan Muy raras a veces Entonces intuyo Que va por ahí Un poco eso Sí, claro Sí, claro Por supuesto Porque para eso Tiene esa Esa relación Y esa coherencia Porque la arquitectura Tiene que ser coherente Si estamos solamente Manejándonos Por el hecho De que Tengo que hacer Mi negocio Claro Entonces Y el Son negocios caros Porque hay que ver Una mala arquitectura La salud mental Si se quiere Nadie Nadie ha hecho Hoy Tendrían que hacer Con la inteligencia artificial Un cálculo De en cuanto Influye Un mal hábitat En la salud Y esa salud Como repercute Económicamente En el sistema De salud Parecería que eso No tiene nada que ver Pues yo te puedo contar Una experiencia Que sí que tiene que ver Porque mira Yo como persona Migrante De La mancha Alicante Pues entre todos Los pisos Que he tenido que compartir Estuve viviendo En un entresuelo Donde Las únicas ventanas Que habían eran Una que daba la calle Que era horrible Y otra Ventana Que se podía llamar ventana Pero que era más pequeña Que una ventana En una cárcel Que estaba en mi habitación En un entresuelo Al final del todo Al fondo Ahora que he cambiado De piso Ahora tengo un piso Que tiene un poquito Más de luz Bueno bastante más Pero Tiene más luz Y un salón Porque el anterior El casero había hecho reforma Se había cargado el salón Y era cocina Con salón Todo Sin tele Sin nada O sea Era un cuartucho Y cuatro habitaciones Claro Porque así rentabilizaba El más Pero que pasaba Que la gente Que vive allí Estábamos todos Siempre de mala hostia Siempre estábamos cabreados Pero por qué Porque era un entresuelo Sin iluminación Sin un cuarto De entretenimiento Como puede ser Un salón Donde convives mejor ¿Seguro que era por el piso Y no era otra cosa? No, no Era el piso Porque yo después me he ido Y con esa gente Que en ese momento Los quería matar a todos Pues ahora les quiero un montón Porque entiendo Que compartimos una situación Muy complicada Y hay que un poco Stop turismo Es todo aprovechamiento Mal aprovechamiento De la arquitectura Claro Porque ese problema ¿Cuál es el objetivo? Tú no eras el objetivo El habitante ahí No era el objetivo El objetivo era Cuánto invierto Y cuánto La rentabilidad Que tengo con esa inversión No había otro objetivo Entonces tú no existías Eras uno más En la columna Aquí un ítem Que eras tú Y bueno Eso Pero que además No gravitaba Porque mientras pagaras En tiempo tu renta A él no se preocupaba Y si no Te sacabas rápido Los problemas vinieron Luego ya Porque este hombre Que no tenía ni idea De arquitectura Cambió los baños Y la cocina De sitio Con respecto a la anterior Y ahí es lo que hablábamos Antes De las bajantes Yo te decía Un piso modular Claro Era tan modular Que al pobre vecino de abajo Se le estaba cayendo el techo Porque había unas filtraciones Impresionantes Porque las tuberías Estaban donde no tenían que estar Bueno Ese es el tema De desnaturalizar el objetivo Pero para eso Voy a decir dos cosas Una Que por supuesto Están las autoridades Que tienen que regular Y supervisar Y ver que se cumplan Porque todo está escrito No hay nada nuevo Bajo el sol O sea Está claro Cuáles son los parámetros Máximos y mínimos Sobre todo los mínimos Que son los más importantes Y lo otro Que también Y eso se lo he dicho Siempre Y hace muchos años Que estoy en contacto Con la arquitectura Con los arquitectos Y con los Colegios Y la academia Es culpa también De los arquitectos Porque no hacen docencia Los arquitectos Para que puedan tener El lugar Que deben de tener En la sociedad Y en la comunidad Tienen que hacer Una docencia Dando a conocer Cuáles son esos valores Porque si no El otro no tiene Por qué saberlo Y por eso Estamos haciendo Este sector Aquí En la querida radio Y ahora vamos a escuchar Un breve Audio De Campo Baeza En la Bienal Internacional De Arquitectura De Buenos Aires Donde hablaba De la importancia De lo construido Un escritor Estupendo portugués Que es Aramago Hablaba de que Los creadores Tenían Él hablaba Lógicamente De los escritores En la punta De los dedos Como pequeños Cerebros Que hacían Que las ideas Que surgían En su cabeza Había que traducirlas En palabras Y las palabras Había que escribirlas Esto Lleva a la arquitectura Está claro Claro que tenemos Que dibujar Nuestras ideas Trasladarlas A unos dibujos Primeros Que sean Muy expresivos Que después Desarrollado En aquello que llamamos Proyecto de ejecución Con precisión Con medida Con certeza Con todas las cosas Que ya Todos los aquí presentes Saben Pueda hacer Que se materialice Esa idea Una idea arquitectónica Si no es capaz De ser materializada De ser construida De ser construida Definida Hasta el último Milímetro No será Una idea De arquitectura Adecuada Bueno O sea Clarísimo Clarísimo Tajante Porque Y eso que él es un gran pensador Es un docente Después va a hablar De su docencia O sea Él es Tiene su cátedra Pero El tema Claro De que Hay que pensar La arquitectura Pero tiene que construirse Y ahí Es donde parece Un tema También interesante Eternamente Ha habido una rivalidad Entre arquitectos E ingenieros Porque parece Los ingenieros Dicen Bueno El arquitecto Diseña Pero no sabe Cómo se hace eso Y tenemos que venir Nosotros a salvarle Sí Eso se ha dicho mucho Eso Desde siempre Pero eso pasa En todos los gremios Bueno Siempre los de arriba Dicen los de abajo Los de abajo Los de arriba Claro Acá hay que ver Cual está arriba Cual está abajo Entonces Uno Prevalece Lo estético Quizás El arquitecto Que no es solamente estético Y el ingeniero La parte De la matemática dura Del cálculo Que por supuesto Es imprescindible Pero cada vez más En el mundo Hoy Los estudios De arquitectura No son solo De arquitectura Y ya se trabaja Con el ingeniero Desde el proyecto No al final Antes Se hacía Una curva Así Se le daba A un ingeniero Y decía Bueno a ver Cómo lo haces Y el otro Tenía que volverse Loco Para poder Hacer que se pudiera Hacer Eso que inventó Y que imaginó El arquitecto Hoy no Hoy En muchos casos Se está trabajando Ya desde el vamos Pensando en Bueno Con qué elementos Y el ingeniero En cada uno De los trabajos Del diseño Con lo cual Los arquitectos Le han ido enseñando A los ingenieros Toda la parte De la estética Y del espacio Y los ingenieros Le han ido enseñando A los arquitectos La dureza Porque muchas veces En muchísimas De las carreras De arquitectura El arquitecto sale Con su título De arquitecto Pero no ha pisado Una obra nunca Por lo cual Así como los médicos Tienen que hacer La residencia Después Para poder ejercer El arquitecto no Sale Y empieza experimentando Haciéndole el baño Al tío Al otro Arruinando Amistades Pero me parece Que eso que dices Que es muy interesante Pasa mucho En todas las carreras Quitando la de medicina Creo que El tener unas prácticas Además largas En las que Te da tiempo A probar de todo Y gente que te forma Eso no suele ocurrir Monetizadas Claro Bueno Eso es cierto Lo que tú dices Porque muchas veces Se utiliza Esa De que vais a aprender Como mano de obra barata La abogacía Yo que sé Hay un montón de sectores Esas pasantías Esas pasantías Claro Claro Pero sí es muy importante eso ¿Qué es lo que sucede Con muchos En el caso de la arquitectura? Bueno De que Porque son hijos de arquitectos O porque son sobrinos O porque tienen la suerte De Empiezan A colaborar en un estudio Antes de recibirse Y por supuesto Que cuando terminan No solo tienen Una continuidad laboral Porque ya tienen Un espacio Que se han ido ganando Sino que además Tienen una experiencia Si no tienen Cal En las botas De la obra Entonces tú No sabes Lo que es una arquitectura Tienes que estar ahí Y aprender De los oficios Porque ellos son Porque ellos son Javier García Solera Me lo ha dicho Aquí Él aprendió Quizás más De Porque su padre Lo llevaba A las obras De niño De los capataces De los obreros De los albañiles De la obra misma Entendió Lo que era Entonces cuando Después le sumó Por supuesto Toda su preparación En cuanto Al manejo De los espacios Pero sabía Que cuando hacía Esta raya Aquí había una pared Que la vio construir Que colaboró A hacerlo Que vio las dificultades O sea Cuando Trazaba Esa línea Esa línea Era una pared Y él sabía Que era una pared Otro estudiante Es una línea Nada más Ahí Bueno No es lo que decías Yo vengo de familia De artesanos Y empresarios Más artesanos Que empresarios Y a mí Desde pequeño Me han dicho Que para ser Un buen jefe Y saber dirigir Bien una empresa Tienes que pasar Por todos los puestos De esa empresa Incluyendo La limpiadora El limpiador Quien sea ¿Por qué? Porque tú No valoras El puesto De los demás No eres consciente De lo que A lo mejor Tus ideas Pueden ser Si no lo sufres ¿No? Eso El hacer una línea Para ti es una línea Pero luego A lo mejor Es que esa línea Es un muro De 10 metros De altura Que no se puede hacer Entonces tendrás Que aprender Primero a hacer un muro Antes de hacer una línea Exactamente Exactamente Y eso es Y lo vimos En el taller Cuando En cine En una época Donde yo tenía Una escuela de cine Estoy De acuerdo Con la escuela Polaca En el cual La persona Pasa por todos Los puestos Hace audio Hace edición Hace esto Y lo otro 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 Porque si no ¿Tú cómo puedes dirigir A un actor Si no has experimentado Lo que siente un actor? En mi discusión Con grandes Inclusive maestros Míos de cine Como David Conn Que no sabían Cómo dirigir Pero tú A un actor No le puedes decir Hazme esto El actor en teatro Tiene clarísimo Aquí está el escenario La fila tres Y la última Que está ahí Ese es su público Y me tienen que oír Desde la primera Hasta la última Ahí Pero sé que termina ahí Tengo que proyectar Entonces Yo tengo Hoy se utiliza mucho El audio Pero antes La voz La impostación de la voz Tenía que llegar Hasta el final Si no nos escuchaba Bueno Pero digamos Ahora Tú a ese mismo actor Le pides que haga lo mismo Para una película Y él no sabe Con qué lente Lo vas a tomar Si es un gran Plano general Donde Es un Algo que En la pantalla Va a ser Veinte centímetros O es un primerísimo Primer plano Donde su pestaña Si él pestañea Son dos metros Que suben y bajan No puede actuar igual Porque tiene que llegar A un público Y en la inmensa mayoría De los casos En las películas No se le dice al actor Con qué lente Se lo está tomando Y lo que pasa Es que el oficio A muchos Les hace manejarse Pero no lo saben Ni siquiera Han ensayado todo Claro Porque en teatro Tú empiezas Y sigue El crecimiento dramático Hasta el final En cine Tú empiezas En la escena En la que lo matas Y todavía no lo conociste Porque se filma Un mes después Y el estado de ánimo Tiene que estar acorde De lo que te están pidiendo Pero todavía no has pasado por ahí No has pasado por ahí Y además Estás frente a una cámara Y veinte Personas Con cables Con jirafas Y micrófonos Y cosas Que te están detallando Todo el tiempo Y tienes que concentrarte En lo que estáis haciendo Es mucho más difícil Ser actor de cine Que de teatro Algunos creen que no Y dicen Lo minimizan No Es mucho más difícil La capacidad de abstracción Que tienes que tener Para poder dar todo eso Que te exige El personaje Pero haciendo la abstracción De esa parafernalia Que hay detrás de cámara Sí, porque además El combo es para los técnicos Entonces Esa referencia No la tiene un actor O sea Cuando está viendo El director El cámara Están viendo Cómo está quedando la cosa El actor no tiene ni idea Ni de qué escala Ni si hay cierta iluminación Si se ve más Se ve menos Si es un contra No tiene ni idea Entonces claro Ahí no hay referencia ninguna Y tiene que actuar Según le dice el director Y tiene que confiar ciegamente En lo que le está pidiendo Y a lo mejor Está acertado o no Porque el actor Más allá de De lo que él puede interpretar Tiene que hacer Lo que le pide el director Por supuesto Pero El director Tiene que guiarlo Y muchas veces El actor Ni siquiera leyó Todo el guión Y le dieron Las páginas Que tenía que ver Con lo de Me estoy desbloqueando Un recuerdo De mi juventud Bueno pues ya El año que viene El programa que viene No muy pasada Yo es que tuve Una vera también actoral Yo participé En mi pueblo Con una compañía El primer papel Fue de guardia En don Juan Tenorio Porque es que Mi pueblo Es muy de Ahí no tenía que hablar Eso fue un triunfo Te ve más en la casa De Bernardo Alba Pues no La siguiente fue peor Créeme Fue la pasión De Jesucristo Y de repente Apareció un apóstol Que se llamaba Felipe Que yo no sabía Que había ninguno Que se llamaba Felipe Y había uno Y me dieron tres frases Y dije Una bien Una mal Pero es que la otra La dije al revés Dije que Que Jesucristo No había resucitado Y claro Me cargué toda la obra Con una sola frase Pero bueno Yo creo que los actores Hagan cine Hagan teatro Eso me importa Pero me da a mí Que el público Sabía que se había resucitado Creo que sí Claro Pero él lo puso en duda Yo sembrando la duda siempre Un revisionismo religioso A tiempo Como verás Es absolutamente imposible Que no terminemos Hablando de cine Sí O de teatro O de teatro Pero bueno Escuchemos ahora Los elementos De la naturaleza Porque en realidad Estamos hablando De lo mismo La arquitectura Siempre se asienta En la naturaleza La resignifica La utiliza Y bueno Y la potencia Los ingredientes Que son muchos Y que puedo haber hablado De enfocarlos De esa manera Más clásica Para mí hay dos ingredientes Que son básicos Y que serían Las otras dos patas En las que se apoya La arquitectura Que serían La gravedad Y la luz La gravedad A mí me gusta decir Que la gravedad Construye el espacio La gravedad La gravedad Es ese 9,8 Que sistematizó El tal Newton Isaac Newton Y que es Lo que nosotros Empleamos En nuestros cálculos Para tratar de resolver En cómo Un edificio Que pesa Que tiene una materia Pesante Se conecta con el suelo Y lógicamente Ese peso Hay que transmitirlo Adecuadamente A través de unos cimientos A través de unos pilares A través de lo que fuere Pues toda esa estructura Que es la que construye El espacio Es la que construye El espacio Y esa estructura Portante Esa estructura Que soporta Ese esqueleto Que soporta El cuerpo humano Por decirlo así No solo Está soportando No solo está haciendo Que las cargas Pasen Del cuerpo humano En este caso Del cuerpo arquitectónico Al suelo Sino que además Está estableciendo El orden del espacio Y yo creo que con eso Se entiende muy bien No puede haber Un cuerpo perfecto Si no hay un esqueleto perfecto No puede haber Una obra de arquitectura Que merezca la pena Si no hay un esqueleto Si no hay una estructura Si no hay un elemento Que establezca El orden del espacio Las cargas De una manera Adecuada Y eso sería Lo que yo llamo El control de la gravedad O la gravedad Que construye el espacio Bueno Muy grave todo De una gran gravedad Pero En definitiva La gravedad Que es la que nos acompaña En todo momento Porque No la tenemos presente Pero sin embargo Sabemos Tropezamos Y si no caemos Es gracias a esa atracción Hacia el centro de la tierra Entonces Que en el caso De la arquitectura Tiene que utilizarla Y aprovecharla Justamente Para darle solidez También contrarrestarla Para soportar Las cargas que vienen O sea Todo ese juego Que va hacia un lado Y hacia el otro De la resolución Pero que es la clave fundamental La estructura Ahí Es donde Como dijimos al principio También En zonas sísmicas Hay que Hay otro tipo de cálculo Etcétera El otro día Estaba leyendo Un artículo Sobre una prueba Que se hizo De un edificio Totalmente construido En madera Que se hizo Específicamente En la universidad Que Sobre una plataforma Que iba A moverse De acuerdo A los parámetros De las distintas escalas Richter Que hay En los terremotos Y bueno Lo armaron Porque había Toda una creencia De que La madera No era resistente Y que por eso Había que hacer Otra cosa Y ahí Hicieron un edificio Que tenía 10 pisos Y los sacudieron Para un lado Y para el otro Con todas Vibraciones verticales Horizontales Pendulares O sea Todas esas cosas Que aparecen Cuando hay Un sismo Y bueno Y resistió Y resistió Muy bien Y entonces Hay replanteos Hoy Sobre el tema ese Inclusive De lo que son Las casas de adobe Que no Entonces Hoy Se han vuelto A hacer Casas de adobe Con algunos agregados Tecnológicos Que le permiten Darle Viendo Por qué Y cuándo Se quebraba O se Se rompía Y entonces Poniéndole algo Que a esa argamasa Le pudiera dar Mayor solidez Y como Un material Que está al alcance De la mano Que es precisamente Como se hicieron Las primeras casas Sacando la tierra De ahí donde estaba Y armando Armando su casa Como eso puede Seguir siendo Un sistema Constructivo Absolutamente Viable Por supuesto Económico Autosustentable Porque es degradable O sea Que vuelve Hay desperdicio Cuando eso vuelve Vuelve a ser tierra Y además Que da mano de obra A la gente Que la puede Autoconstruirse Con un poco De dirección Y dando ciertas normas Que eso es otro De los temas ¿Por qué tenemos Nosotros Si tenemos La piedra Aquí al lado Vamos a ir a importar De no sé cuántos Miles de kilómetros Un material Para poner ahí La arquitectura Siempre fue sostenible Desde sus inicios Porque siempre pensó Dónde estaba el terreno Dónde salía el sol Dónde se ocultaba De dónde venía el viento Y en base a eso Fue orientando la casa No se necesitó Que vinieran genios Ahora a decir A ponerle Un sello verde De green No sé cuánto Sino que Siempre fue La buena arquitectura Siempre fue sostenible Por eso Hoy se buscan parámetros Y en general A mí me parecía Con un arquitecto Que era Que es chileno Y que vive en Costa Rica Se exilió en Costa Rica Y cuando el golpe Estaba Allende Que es De todo lo que significa La arquitectura tropical Él dice En Costa Rica Menos de 28 grados Es frío Si tú a la gente Pones en una oficina Le pones Menos de 28 grados Buscan un abrigo Y se lo ponen No es confort El confort Está pensado Y diseñado Por los fabricantes De aire acondicionado En el mundo No es así Y entonces Él ha hecho Y ha sido Premio Holcim Y no sé qué Sus diseños arquitectónicos Utilizando la ventilación cruzada Viendo Cómo resolver Las sombras Los espacios El resplandor Porque el ojo Necesita cierta calma De luminosidad Que eso también Tiene que ver Con el espíritu Y también tiene que ver Inclusive Con el rendimiento De ese empleado Ese empleado Uno rinde igual Estando inconfortable Que estando bien Por supuesto Que rinde mejor Y eso está estudiado Y lo aplican Pero eso al jefe Le da igual Porque te aprieta Te da igual Tú trabaja Aunque esté mal Trabaja Por supuesto Aunque sea la batuera Tú trabaja Pero si lo calculan bien No es que lo hacen de buenos Cuando lo calculan bien Le dejan espacios Etcétera Porque bueno Porque saben que al final El cálculo Nosotros estamos muy acostumbrados Porque viene ya De muchos años Esto tema Del jefe Que te está mirando A ver qué es lo que haces Y en lugar de ser El trabajar por resultados O sea que no se necesita Ahora con la pandemia Se experimentó Bastante Y algunas conclusiones Hubo excesos Por supuesto Pero bastante Se experimentó Y algunas conclusiones Se sacaron De que el teletrabajo No tiene sentido Que una persona viaje una hora Para sentarse Prender un ordenador Trabajar ocho horas Apagarlo Y volver a viajar una hora Hasta su casa Si no atendió a nadie No dialogó con nadie Y estuvo siempre Frente a la pantalla Sí Pero bueno Es así Y finalmente Damos el último audio Nos queda un audio Sí ¿Lo lanzo ya? Sí Pues muy bien Y el otro tercer ingrediente O segundo ingrediente Que después va a ser sintetizado En la idea Sería la luz La luz En la que yo insisto Obsesivamente Hay gente que dice Campo Baeza Es que se dedica a la luz El tema central de Campo Baeza Es la luz No es el tema central De Campo Baeza Ni de la arquitectura De Campo Baeza Es el tema central Es el tema central de la propia arquitectura La luz Que construye el tiempo Que puede sonar tan filosófico Pero que es real La luz Evidentemente La luz del sol Y el sol es el que va marcando el tiempo En un edificio De la historia de la arquitectura Que todos ustedes conocerán Que es el Panteón de Roma En el fondo El Panteón de Roma Era un reloj solar La huella del sol Sobre el pavimento Y va dando Razón Del tiempo que pasaba Eso es así Pero no porque lo diga Campo Baeza Sino porque es así Y esa luz Que es un material Lujoso Maravilloso Fantástico El único problema que tiene Yo les digo a los alumnos Es que es gratis Se nos da gratuitamente Cuando uno emplea una piedra Un mármol de Carrara El mármol de Carrara es caro O un travertino Romano También es caro O un acero Vanadio También es caro O un vidrio plano En grandes dimensiones También es caro Pero la luz Que es el material Más lujoso Se nos da gratuitamente Pues esa luz Que va a atravesar La obra de arquitectura Como atraviesa El aire El instrumento musical Un instrumento musical Estupendo Como puede ser un violín O puede ser un órgano Si el violín Sus cuerdas Que hacen vibrar el aire No tuviera aire que vibrar No pasaría el sonido No aparecería esa maravilla Sublime que es la música Si un órgano Como el que usaba Bach No tuviera viento No tuviera aire Que fuera capaz De atravesando El instrumento musical Pasar por esos boquetes Perfectamente definidos Y ese viento que pasa Que es imprescindible Para crear esa maravilla Que es la música En un instrumento musical Yo lo asimilaría a la luz Cuando atravesando La arquitectura Es capaz De producirnos A los hombres Y es el hombre El que está en el centro De la arquitectura Nunca lo olvidemos Esa emoción profunda Que nos produce La arquitectura Que ha merecido la pena A todo lo largo De la historia Yo creo que es muy sencillo Con esos tres elementos La idea capaz De ser construida La gravedad Capaz de hacer Que se transmitan Las cargas Y construir el espacio Y la luz capaz De construir el tiempo En nuestras obras De hacer que Esa música divina Suene En nuestras obras Bastaría para explicar Lo que yo quiero hacer Que es una arquitectura Que vamos a llamarle Esencial Por definirla De alguna manera Yo creo que El que va muy al centro De las cuestiones Muy a la raíz De las cuestiones No es una arquitectura Minimalista No es una arquitectura Racionalista No es una arquitectura Despojada Claro que es una arquitectura Sencilla Con gran economía De medios Calma Serena Pero A mí me gusta hablar De una arquitectura esencial Bueno Hablando de esencial En pocos minutos Campo Baeza Puede Transmitir Con la palabra La emoción ¿No? O sea Es evidentemente Es alguien que siente Lo que está diciendo Uno Busca Y va a ver Que en sus imágenes Efectivamente Eso se transmite Él siempre Cuenta que El panteón En Roma En realidad Dice Siempre que va Y cuando van Sus alumnos Les pregunta Si cuando vieron eso Han llorado Porque Lo que significa Ese espacio Que en realidad Es un gran reloj De sol ¿No? Porque es una cúpula Con un orificio Arriba Donde entra la luz Y a lo largo Y a lo largo del día Esa luz Se va repartiendo E iluminando Los distintos espacios Que en realidad Es un lugar Donde Se supone que Es para Albergar Los restos Es un panteón Pero ese panteón El paso del tiempo Ese juego Solamente Puesto Desde Esa penumbra Que da la cúpula Y esa luz Que va recorriendo Iluminando Cada uno De los espacios Que están dando Por ahí Genera Un ballet Que no termina Nunca Sutil Que el que entra Y tiene una dimensión Donde te demuestra La pequeñez humana Bueno El campo Baeza Siempre lo resalta En cada una De sus charlas Y evidentemente Es un personaje Que ha sido un gusto Poder traerlo Hoy aquí Es una personalidad Muy importante De la arquitectura Del mundo Y es español Y es español